A continuación les presento a todo un referente internacional en métodos diagnósticos y opciones terapéuticas provenientes de Alemania. Fundador de Armin Latt, al cual dirige desde hace años y estudioso incansable con tres carreras en su haber incluido. Su espíritu investigador lo ha llevado a formar parte de numerosas sociedades científicas, siempre por el espíritu de superación y proporcionar la mejor calidad de vida a los pacientes con enfermedad transmitida por garrapata. Hoy nos hablará de pruebas diagnósticas modernas para la enfermedad de la incrónica y co-infecciones, con ustedes el doctor Armin Soalbato. Muchas gracias a todos. Creo que esta es la sexta vez que estoy aquí en Madrid. Ayer, o sea mañana, iré a ver a sus equipos, al Real Madrid, al Atlético, nos gusta mucho en Alemania. Y bueno, quería decir que muchas gracias por invitarme. A mí me gustaría hablar de test modernos de diagnóstico para el Lyme crónico. Tenemos un gran problema para los colonos test de la enfermedad del Lyme crónico. Y me gustaría hablar sobre la especificidad y la sensibilidad. Otra vez, tenemos problemas con el ISA. La sensibilidad es un problema en el Lyme crónico. Hay distintos motivos para ello. Pero nosotros pensamos que los sistemas de test se adaptan al Lyme crónico y se adaptan a otro tipo de enfermedades, pero no al Lyme. Y ningún laboratorio realmente los está adaptando. Tenemos problemas con TH1, con TH2, por ejemplo. Y como digo, hay problemas para diagnosticar el Lyme crónico. La sensibilidad significa el falso negativo y tenemos un problema. Podemos ver un 40 o un 60% de positivos en ciertos tipos de sangre. Pero no podemos decir si se trata de una infección activa o si no. Para hablar sobre la especificidad, diré que en cuanto a los anticuerpos de Borrelia, no era un problema de especificidad, sino de sensibilidad. Vemos aquí un estudio. En nuestras primeras presentaciones se hablaron de estos estudios. y aquí se trata del virus del HIV a través de ELISA. Las sensibilidades del 99,99% nunca podremos tener un 100% porque es imposible, ningún sistema de test. Pero en ELISA para Borrelia es estadísticamente mucho más negativo. ¿Debemos creer en ELISA o no? Es una buena pregunta. La sensibilidad en comparación con el HIV ELISA. El HIV es un buen ELISA. La hepatitis B es maravillosa, la hepatitis C. Pero la antigenidad de Borrelia burgdorferi es demasiado complicada. Es muy complicado tratar Borrelia burgdorferi en cualquier tipo de test. Muchas gracias a la gente que ha estado trabajando en este tipo de estudios. Aquí vemos estos anticuerpos. Es un método semi-cuantitativo. Algunos doctores dicen que es más positivo que negativo. Otros dicen lo contrario. Es muy complicado aún distinguir si ciertos aspectos son positivos o negativos. Aquí realmente se puede cuantificar. Y al final hablaremos también de técnicas de ELISA. Aquí vemos esta tableta con la que trabajamos en distintos laboratorios. También en mercados como el español o el francés. Sabemos que necesitamos más laboratorios y laboratorios más grandes porque necesitamos una gran producción para que la gente pueda tener acceso a esto. Hay muchos pacientes con infecciones. Y necesitamos este sistema. Yo pienso que es el futuro. Aquí podemos observar que estas formas pleomórficas que así es como se llama de forma científica. Formas pleomórficas. Algunas personas lo llaman cuerpos redondos pero realmente se llaman cuerpos pleomórficos y tienen una doble membrana y pueden sobrevivir los ataques de macrófagos y pueden sobrevivir este tipo de ataques. Fui a Denver, Colorado. Me encontré con algunos de ustedes aquí. Fue muy interesante. ¿Y qué utilizan ahora? Pues utilizan esto que mata, un compuesto que mata estas formas pleofórmicas y podría ser una opción para antibióticos en el futuro. ¿Qué encontré en este estudio? Este es un modelo in vitro y encontramos biofilms aquí. Podemos ver aquí los biofilms y en otro lado las formas pleofórmicas. ¿Cómo se puede destruir estos cuerpos redondos o formas pleomórficas? A lo mejor necesitamos el biofilm. Algunos doctores dicen esto, ¿no? Que a lo mejor necesitamos el biofilm. Pero ¿cuáles son los retos para las pruebas de diagnóstico? Pues se ha desarrollado un test tipo y este es el primer test ELISA contra los anticuerpos de formas redondas. Hace ocho años nos involucramos en este proyecto y encontramos estos anticuerpos con formas redondas. El profesor Gilbert propuso investigar acerca de ello. Tiene sentido cuando lo relacionamos con el encrónico. Y el siguiente reto, Carmen ha hablado de ello. Muchas gracias, por cierto, por mencionar este sistema TH1 en las distintas células. Y vamos a hablar ahora del CD3 y CD57 de los linfocitos T. Pienso que es un buen marcador, pero ¿por qué no podemos combinar los dos marcadores, no? Pues porque el CD57 no es específico para la enfermedad del Lyme. Es específico para infecciones bacterianas crónicas, pero no para el Lyme. El CD57 es bajo en todos los pacientes de Lyme, por ejemplo. Y hemos encontrado que, bueno, no es tan específico porque también es bajo en infecciones de microplasma, por ejemplo. Aún así, sigue siendo un buen marcador para enfermedades de este tipo. Se ha investigado también en niños con autismo y aquí vemos la comparación entre los pacientes de Lyme o pacientes sanos. Estos marcadores también pueden ayudarnos, por ejemplo, con niños autistas y es una línea de investigación interesante. ¿Y qué ocurre con el Lispot? Pues observamos los linfocitos en el sistema TH1 porque sabemos que en cada infección tenemos TH1 y TH2 y producen reacciones inmunológicas. El Lispot es mucho más sensible que el test de anticuerpos. En España se usa, por ejemplo, en algunos centros de trasplante este Lispot. Pero, ¿por qué no mirar las reacciones inmunológicas del TH1? ¿Por qué íbamos a olvidar esto? No lo entendía. Yo, de hecho, era bastante crítico con el test y esto no ayuda tampoco a decidir si una terapia con antibióticos puede funcionar o no. tenemos que tener cuidado a la hora de decir qué prueba puede ser mejor para Borrelia Woodgoferi. Al final, la GEME no es tan específico para Borrelia. No podemos realizar estas afirmaciones tan rotundas. El Lispot también ayuda. es útil porque los linfocitos están en el torrente sanguíneo de seis a ocho semanas. Si esto persiste dos meses después del tratamiento pues existe una infección. Hay que tomar como referencia siempre las seis u ocho últimas semanas. No se puede analizar si se tiene Borrelia solamente con un test de un día. El Lispot vemos también que se utiliza para casos de tuberculosis como en 2011. Podemos tener los resultados en 24 horas 48 como máximo. Es un test que está como digo muy estandarizado y se necesita un buen equipo para realizar estos test. No se realiza simplemente con una máquina. Después tenemos estos test Lispot y las sensibilidades de un 84%. Muy cerca de lo que decía antes Carmen de un 85% y la especificidad es de un 94% aproximadamente. Hay alguien que puede decir estoy decepcionado yo me esperaba un 100%. No. En ningún test la especificidad va a ser de un 100% ni la sensibilidad tampoco. Pero una sensibilidad de 84% es un muy buen dato sinceramente. En test de creatinina por ejemplo en los riñones rara vez se supera el 50%. aquí se dice que este test proporciona datos sólidos y que son fácilmente reproducibles. ¿Por qué no se puede usar buenos sistemas de test para tratar el Lyme? Se usan en muchas otras enfermedades y estos test se demuestran bastante positivos. En América tenemos buenos test pero el CDC no reconoce el Lyme crónico y eso es un problema político claro. Tenemos un 94% de especificidad no llegamos al 100% pero como dije antes y digo siempre ningún test va a llegar al 100% en ningún aspecto además ni siquiera el test del SIDA llega a un 100% y tenemos un 84% de sensibilidad lo cual es un bastante buen dato y hablemos de los antígenos necesitamos varios tipos distintos tenemos esta mezcla de péptidos que podemos ver aquí muchos pacientes en mi laboratorio tienen una elevada mezcla de péptidos y por qué porque se ve el gallini y esa es la diferencia en la neuroborreliosis se encuentran muchos de los gallini pero no el antígeno completo en muchos casos hay combinaciones los garrapatas tienen muchos patógenos y no los conocemos todos el LFA1 también es importante una vez fui a Moscú y la gente estaba los especialistas estaban muy interesados en esto y muchos pacientes yo dije que podían tener la enfermedad de Lyme quizás estos datos son reversibles o quizás no y si el LFA1 es positivo se pueden llevar a cabo también otros tipos de test esta es vemos aquí esta tabla y encontró que tenemos que olvidarnos de los anticuerpos los anticuerpos no pueden darnos información de cómo es activa una infección estos datos no son míos son de otros doctores pero vemos datos muy interesantes para ver ciertos porcentajes y actualmente el e-spot está disponible para todo esto que vemos aquí no hay muchos pacientes con febre muchos pacientes que recaen pero no tantos la pregunta es estos síntomas pueden convertirse en crónicos o no yo creo que para mí el e-spot para Bartonella Gensela es particularmente útil y también para Babesia Microti es un problema muy común cuando miramos cuando observamos el sistema TH1 lo vemos tenemos también para clamidia para cándida y para Aspergillus no todos los pacientes tienen la enfermedad de Lyme y esto tenemos que descubrirlo con test con pruebas de laboratorio y a veces es complicado porque los síntomas pueden parecerse a veces puede ser Lyme a veces puede ser clamidia o a veces herpes y tenemos que identificarlo a través de test en laboratorios aquí vemos todos los test que están disponibles yo creo que el PCR no tiene mucho sentido necesitamos biopsias de los tejidos porque hay esta borrelia desde el cerebro hasta los intestinos necesitamos hacer biopsias y después observar específicamente qué patógenos hay y así podremos saber qué hay en esos tejidos los tejidos son la clave porque a los patógenos no les gusta la corriente sanguínea y prefieren alojarse en los tejidos muchas veces los pacientes no recuerdan haber sido picados por garrapatas y hay síntomas que bueno podemos pensar que pueden llevarnos a tener infección de borrelia pero no todos y aquí tengo una propuesta de cómo resolver el problema hay un test bastante barato por cierto yo también hago el después daré más información pero muchos pacientes con enfermedades crónicas utilizan estos tres tests a veces pasamos un test al paciente pero es que después lo controlamos o vigilamos su evolución a veces no y deberíamos vigilar después estos pacientes a veces decimos a los pacientes venid si volvéis a tener síntomas pero hay veces que realmente hay que seguir vigilando su evolución en cuanto a las co-infecciones a mí no me gusta esa palabra co-infección suena como si no me gusta la palabra porque la co-infección no puede ser la infección principal Borrelia lo es ¿quién dice que Borrelia es la infección principal? nadie lo dice tienes que coger cultivos tienes que aislarla tienes que observar las bacterias y hay una tendencia a decir que Borrelia no es la infección principal es una co-infección o que simplemente no se diagnostica la enfermedad del Lyme todas estas son las co-infecciones no perdón las infecciones no las llamemos simplemente co-infecciones porque no no es la palabra adecuada aquí vemos todos los tipos de infecciones en cortaba tornell estos son los síntomas yo trabajo con sintomatología pero ahora vayamos a lo importante cómo podemos educar a los doctores o los médicos y estudiantes para detectar estos síntomas los estudiantes tienen que aprender mucho las infecciones crónicas que no se estudian en las universidades quizás a lo mejor tuberculosis pero labartonelosis crónica de eso no se habla babesiosis crónica tampoco se habla de ello los gatos son peligrosos y eso es porque pueden transmitir ciertas enfermedades transmiten muchos patógenos que pueden llegar a nuestro cuerpo no hay que subestimar la bartonelosis porque es una enfermedad bastante peligrosa todas estas infecciones son intracelulares no extracelulares Lyme es extracelular intracelular perdón aquí podemos observar estas imágenes que por cierto muchas veces los dermatólogos no se fijan o no tratan adecuadamente estas estrías cuando hay pacientes jóvenes que llegan con estas estrías deberíamos tratarlo de manera más importante aquí vemos varios test de laboratorio que se pueden realizar para la bartonelosis la bresia se parece a la malaria pero bueno no tengo mucho tiempo para hablar de ello es intracelular no es fácil de identificar bueno tenemos el PCR el spot y también transfusiones de sanglas esto es muy peligroso porque si puede resultar incluso letal sí se puede morir por malaria incluso animales pueden morir perros más que humanos por ejemplo los veterinarios te van a decir que la babesia es letal puede ser letal para los perros pero los doctores que tratan a personas niegan incluso su existencia hay doctores por ejemplo que consideran la tuberculosis como muy peligrosa que reconocen enfermedades como el sida sí pero que no reconocen este tipo de enfermedades ¿y por qué? y todos los institutos de investigación miran en la fase aguda y no dicen que la fase crónica que las enfermedades crónicas realmente existen no no se hace un seguimiento a los pacientes y este para los científicos esto es un gran desafío en España o en cualquier otra parte podría hablar mucho tiempo sobre clamidia pneumonia tiene los mismos síntomas que la enfermedad del Lyme es resistente contiene biofilms es igual que la enfermedad del Lyme y el 80% de los pacientes van a tener esta enfermedad también Alzheimer esclerosis múltiple depresión fibromialgia autismo Parkinson hay un sinfín de enfermedades pero esto se trata del Lyme y tenemos un test de IGA este test se está demostrando dar buenos resultados con pacientes adultos con el microplasma ocurre lo mismo necesitamos que los laboratorios hagan pruebas adecuadas adecuadas y esta es nuestra ventaja se pueden hacer test IGA por ejemplo no tenemos suficiente tiempo pero me gustaría hablar sobre virus yo enseño acerca de virus y de cáncer los virus son trastornos autoinmunes y hay un campo muy grande de investigación para el futuro el problema es que el Epstein bar por ejemplo produce unos síntomas muy parecidos a los del Lyme pero no es la enfermedad del Lyme se trata de este virus en concreto se hizo un gran estudio acerca de este virus en 2017 si están interesados en investigar sobre el Lyme no se olviden sobre otras infecciones porque ahora tampoco podemos decir que todo el mundo tiene Lyme no podemos hay que tener cuidado y hay que diferenciar porque se pueden producir errores importantes no se puede tratar un virus con antibióticos por ejemplo el elispote es muy importante y respecto a los antígenos es un test muy sólido el citomegalovirus es parecido al virus del herpes también se asocian una cadena doble de ADN yo para esto realizaría un test IGA personalmente en IGM se utiliza mucho por ejemplo en hospitales en Alemania también utilizamos el IGA y lo preferimos porque es un marcador más sistémico y el virus del herpes simplex se asocia con la esclerosis múltiple y también puede confundirse con la enfermedad del Lyme aquí tenemos buenos test para el herpes simplex hay que saber que los anticuerpos IGA tienen un tiempo de vida estimado de unas dos semanas se realizó un estudio con 23.000 pacientes con ID estos varios de estos pacientes tenían ictus así que esto es un problema que tenemos que tratar actualmente como tratar la varicela el virus de Coxsackie también es importante puede provocar síntomas del Lyme también hay que controlar este virus Coxsackie es importante por ejemplo en la diabetes juvenil hay muchos síntomas y muchas infecciones no hay gente que tenga simplemente la enfermedad del Lyme muchas personas tienen hasta 10 enfermedades en el mismo cuerpo la pregunta es cuál es la infección principal cuál es la infección dominante y luego claro tenemos que hacer pruebas en el laboratorio para determinarlo y aquí podemos ver que entre el 20 y el 30 por ciento de los trastornos autistas pueden ser causados por el Lyme y por micoplasma la esclerosis múltiple por ejemplo también la demencia el Alzheimer la depresión la esquizofrenia o la anorexia todos estos estudios no miraron no buscaron infecciones múltiples solo buscaban Lyme o alguna enfermedad o una infección específica pero no tenían en cuenta que muchas enfermedades muchas infecciones pueden producirse en un mismo cuerpo pero claro no olvidemos que también es muy caro cada estudio que hacemos cada vez que investigamos cuesta dinero y es muy caro para todos nosotros y necesitamos dinero para llevarlo a cabo muchas gracias por su atención aplausos gracias